¡Churri! ¡Pepa! ¡Pepita! ¿Qué? ¿Dónde estás, mujer? ¡En Marbella, tomando el sol! ¿Dónde voy a estar, imbécil? ¡En el baño! ¡Anda! ¡Por fin te estás afeitando! ¡Anda! ¡Venga, mujer, que ha sido una broma! ¡Anda, sal! ¡Que te tengo una buena noticia! ¡Mentira! ¡Si fuera una buena noticia no me la estarías dando tú! Pero ¿quieres salir, mujer? ¿Quieres salir ya de una vez, mujer? ¡Qué pesado es este hombre! ¿Quieres salir? ¡Anda, sal ya! ¡Anda! ¡Anda! ¡¿Qué quieres?! ¡Que quiero, que quiero, churri! ¿Qué quieres? ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué haces, Abelino, que me tiras? ¿Qué haces? ¡Estáte quieto, pero qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Abelino, imbécil! ¡Que soy muy feliz, Pepa! ¿Y eso es una buena noticia? Claro, porque ya me han dado las vacaciones. ¡Dios! ¡Qué agosto de mierda! Vamos a tener mucho más tiempo para estar juntas. Juntos. ¿No estás alegre, eh? Sí. ¡Ah! Mucho. ¡Claro! Oye. Sí. ¿Y ahora que vas a tener tanto tiempo libre, ¿por qué no aprovechas para morirte? ¿Qué dices, Pepa? Abelino, es que como nunca encuentras momento... No tengo la menor intención de morirte. ¡Y menos en vacaciones! Desde luego, Abelino, ¿cómo eres? ¿Para una cosa que te pido? Pero, ¿cómo tú voy a tener todo un mes aquí metido? Yo también necesito vacaciones. Mujer, ¿puedo aprovechar para hacer alguna chapucilla en casa? De eso nada. Sabes que no me gusta que te sientas útil. Anda. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Que me pase todas las vacaciones sin hacer nada? No, 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 no. Sin hacer nada no puedes estar, no. Mañana mismo te compro el libro de vacaciones santillana. Pepa, esto no puede seguir así, ¿eh? Estoy de acuerdo. ¡Toma, Viagra! ¡Ay! Me refiero a lo nuestro. Ah. Creí que te referías a lo tuyo. Pepa, yo quiero cambiar de vida. Ya, pues lo llevas claro. Con lo que ganas no tienes ni para cambiar de calzoncillos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estarás contenta, ¿no? Ya me has amargado el primer día de vacaciones. Ánimo, Abelino, que ya solo te quedan treinta. Mira, Pepa, el día menos pensado me tiro por la ventana. Bueno, con tal de que no me pises los geranios, haz lo que te dé la gana. ¡Va! ¡Va! Para allá por ahí. Abelino. ¡Abelino! ¿Qué? ¡Eh! ¡Escucha! Mira, según un estudio, en verano las relaciones sexuales aumentan un 60%. ¿Y qué? Que en nuestro caso lo único que aumenta en verano un 60% es tu olor a pies. Pepa, si nosotros no hacemos el amor es porque tú no quieres. Esta noche sí que quiero, Abelino. Sí. Esta noche estoy... Estoy muy ardiente. Mira, toca. ¡Quemo! Pues nada, mujer, aguanta un poco, que han dicho que mañana van a bajar las temperaturas. ¿Qué pasa? ¿Es que no piensas hacerme mujer? No lo ha conseguido Dios, lo voy a conseguir yo. Vamos. Bueno, no te preocupes, Abelino, si yo lo comprendo. Tú estás entrando en una edad en la que ya no... Que ya no... ¿En la que ya no qué? Bueno, que hay cosas que ya se te hacen muy cuesta arriba. O muy cuesta abajo. Según se mire. Pepa, eso es una insolencia. No, eso es impotencia. Pregúntale al médico. Bueno, bueno. Pues te voy a hacer el amor ahora mismo y a lo bestia. Y encima... Vamos a probar una posturita nueva. ¡Anda! ¡Eh! Venga, venga, tú déjame hacer a mí. ¿Qué quieres? Anda, date la vuelta. ¿Pero qué quieres? ¡Date la vuelta! ¿Para qué? ¿Qué haces? ¡Date la vuelta, coño! ¡Que no, que no! ¡Que no quiero! ¡Que no quiero! ¡Que así no me gusta! Pero si no lo has probado. Bueno, es que si no, no te veo. ¿Y qué? Que yo lo que quiero es verte la cara de gilipollas que pones. ¡Si no, eso no tiene ninguna gracia! De acuerdo. Pues lo haremos como siempre. No, como siempre, no, que me aburro y me duermo. Pero, pero bueno, pero, pero, ¿por qué lo tenemos que hacer siempre en la cama? Pepa, porque es en el único sitio donde cabemos los dos. A ver, ¿dónde quieres hacerlo tú? ¿Por qué no lo hacemos en la cocina, en la encimera o en la vitrocerámica? No, no, que te pondrías a hacer un bizcocho y tendría yo que fregar los cacharros, como si no te conociera. ¡Venga ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya por ahí tú! ¡Anda! ¡Abelino! ¡Eh! ¡Abelino! ¡Eh! ¡Abelino! Pepa llamando a Belino. Pepa llamando a Belino, ¿me recibes? La madre que era, ¿pero qué quieres ahora? ¿Sabes qué día es hoy? ¿Y qué más da, Pepa? A tu lado cualquier día es como los demás. Hoy justamente hace 45 años que me diste tu primer beso. Pues mira, a lo mejor dentro de otros 45 te doy el segundo. Me besaste en la noria, ¿te acuerdas? Claro, porque necesitaba algo que me marease un poco, si no, no me atrevo. Sí, sí, tú dices mula, y de novios, ¿eh? Jo, espera que me lo va a contar todo, ya verás. ¿Cómo se te aceleraba el corazón cuando venías a recogerme? Claro, Pepa, porque vivías en un sexto sin ascensor. Paseábamos todas las noches por el parque, cogidos de la mano. Es que por el día me daba más vergüenza. ¿Qué pasa? ¿No te gustaba pasear por el parque? A mí, nada. Entonces, ¿por qué me tenías horas y horas paseando? Coño, para ver si adelgazabas. Pero el único que adelgazaba era yo. ¿O sabes lo que te digo? Que tú a mí tampoco me gustabas nada. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Porque mi madre me dijo, hija mía, no te compliques la vida. Cásate con el primero que te lo pida. Y el primer imbécil fui yo, claro que sí. Eso. Eso. Premio, una chochona para el caballero. No, gracias. ¡Qué chochona ya tengo! ¿Qué has dicho? Retira eso ahora mismo. ¡Ciocona! ¡Más que chochona! ¡Mumia! ¡Mumia! ¡Mumia!